Si tú me pides cariño, cariño yo te daré Si me pides las entregas, seguro las mandaré Si no quieres un poema, hasta poeta seré Si me quieres contigo, contigo me casaré Y amaneceré en tu brazo, y me despertar junto a ti Es lo más lindo y hermoso que yo he podido vivir Cuando acaricio tu cuerpo, recorre dentro de mí Un despertar, un te quiero, que no puedo describir Por eso lo que me pidas, todo justo te lo daré Si tú me pides dar una mami, también te la adaptaré Todo lo que me pidas, todo te lo daré Porque tú eres mi consentida, la dueña de mi querer Yo quiero que los hombres abracen a su esposa, a su novia Y dile te amo Y amaneceré en tu brazo, y despertar junto a ti Es lo más lindo y hermoso que yo he podido vivir Cuando acaricio tu cuerpo, recorre dentro de mí Un despertar, un te quiero, que no puedo describir Por eso lo que me pidas, todo justo te lo daré Si tú me pides dar una mami, también te la adaptaré Claro que me pidas, todo te lo daré Porque tú eres mi consentida, la dueña de mi querer Si tú me pides, cariño, cariño, yo te daré Y dile la dueña de mi amor, la dueña de mi corazón Si tú me pides, cariño, cariño, yo te daré Ay, todo lo que quieras, te lo doy Todo mi cariño, te lo doy Tú eres para mí la fuente de mi inspiración Tú eres un poema que se hizo canción, el amor de mi vida Tú eres mi melodía, de todo el jardín, eres mi flor preferida El fantasma del amor ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! La Paloma 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 La Paloma